Imagínate tener 65 años y ser un abogado en Japón y terminar cantando covers de anime. Y es que estamos hablando de que un usuario en TikTok donde al estilo del Freestake tenemos estas increíbles imágenes. Y es que en serio, este tipo de cosas son bastante surrealistas. Y es que en realidad esta persona tiene 65 años, además de que en la descripción dice que es un abogado. Tan solo imagínate que te dé la tarjeta de presentación y que en su tiempo libre se pone a cantar canciones de anime. No me importa para qué, simplemente quiero que él sea mi abogado. Y es que estamos hablando de que este usuario realmente se la está rifando cuando se trata de los openings. Pero en este video no solamente vamos a hablar de este cover. Y es que también tiene una sola pregunta, ¿cómo se escucharía esta canción?